La verdad es que yo me siento bien Con lo que está pasando entre tú y yo No nos llamamos, no No nos buscamos, no Y cuando nos vemos Nos quitamos las ganas Somos amigos con derechos Sin compromiso, na-ra-na-na Y cuando nos vemos Nos quitamos las ganas Somos amigos con derechos Sin compromiso, na-ra-na-na Sin compromiso y sin amor Solamente nos comemos Créanme que se siente mejor Ella no topa relación No quiere nada serio Y yo solo le sigo el juego Porque a mí me encanta cuando pone esa carita Me mira a los ojos Me dice que le fascina Se vuelve loca cuando me le trepo encima Después que terminamos Cada quien por su salida Yo sé lo que al lado vuelve loca Ella sabe lo que me provoca Un par de besitos en la boca Y se nos va subiendo la nota Yo sé lo que al lado vuelve loca Ella sabe lo que me provoca Un par de besitos en la boca Y se nos va subiendo la nota Y cuando nos vemos Nos quitamos las ganas Somos amigos con derechos Sin compromiso, na-ra-na-na Y cuando nos vemos Nos quitamos las ganas Somos amigos con derechos Sin compromiso Ella sabe lo que tiene que hacer Solo llama cuando me quiere ver Se escapa conmigo, nos vamos con ríos Tenemos lugar que nadie va a saber Baby, tienes el primer lugar La pasamos bien el otro día No sabemos nada de nada Sabe que me encanta mamá Cuando lentamente en el cuello me bella Eso me descontrola, eso me pone mal Conoce bien mi punto y nadie lo hace igual Somos amigos con derechos No metemos pecho y nadie sospecha lo que hemos hecho Que tú tengas novia y yo tenga a mi mujer Eso no nos importa, pues no, no va a detener Yo sé lo que la vuelve loca Ella sabe lo que me provoca Un fuerte besito se la busca Y se nos va subiendo la nota Definitivamente Yo contigo la paso bien Pero pues Ya amaneció Y mi mujer me está esperando Y aún más Dice, 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 lo Senta el beat como suena Senta el beat como suena Young Records Otro nivel de música Uh, 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 uh